perfecto dices, para mis jugadores les digo y vuelvo a recargar, vuelvo a recargar, se me trajo la lengua las gráficas son buenas, las gráficas son buenas, los tanques, miren los 8 tanques pero bueno vamos a arrancar, a ver si ya no, no va a estar cargando, a ver si ya no va a estar cargando no va a estar cargando, no va a estar cargando, no va a estar cargando, no va a estar cargando le tiré pero no, vamos a protegerlo este si llevo un medio tenemos que darle de lado para que alguien nos ayude pero tenemos que darle, miren tenemos que darle de lado uno mas como este y acabaremos con ellos ok, si, si su blindaje esta destruido este fue nuestro, vamos detras de otro queda uno, y segundo este es el que nos ayude tiramos y fue nuestro así que de esta manera, yo creo que como todos somos nivel 1 pues la verdad es que esta muy sencillo el juego la idea es que conforme, este juego va a, conforme vayas ganando, subiendo experiencia vas mejorando de tanques que lo vamos a seguir viendo poco a poco dice, necesitas 110 puntos de xp más para desarrollar un carro a nivel 2 ok, siguiente y dice, libra una batalla para ganar la xp de combate necesaria para desarrollar un carro a nivel 2 pues perfecto, pues vamos, que mas vamos a esperar a los siguientes vamos a esperar a los siguientes a los siguientes combatientes modo batalla estándar, dice estamos esperando que emparejen jugadores entonces les comentaba esta aplicación que es de de juego de tanques, pues lo que nos hace es ir ganando más experiencia o el xp que les den un gran experiencia y también con dinero para ir comprando los carros asi que ahorita lo vamos a ver un momento mas como va a hacer eso pero vamos a empezar batalla todos igual aquí estamos en nivel 1 aquí estamos en el nivel 1 en el nivel 1 y pues que ocupamos esta batalla obviamente que podamos ganarlo para para poder tener en el nivel 1 de la misma nacionalidad que recordando estamos jugando con Francia aquí vamos a cuidar y pues se van encima porque ya se lo estaban luchando en el nivel 1 no hay 2 no hay 2 no hay 2 no hay 2 si gracias por hacerle este claro de lado como lo dice el pueblo el pueblo les hemos dado asi que vamos con este ya también que raza si le puedo decir mi raza parte del norte hijos de nuevo este asi que raza uno mas como este y acabaremos con ellos y oh ya me estan dando primera vez en el juego hijos de nuevo en el juego que me dan pero bueno es que también a veces te tiran y el vintage estos tanques tienen un vintage muy bueno algunos no todos así que pues ayudan a que no te te ganan en este caso guarda de cañón bueno ya no fue otra y pues también tienes un tiempo en lo que se cargan pero también tiene cierto tiempo en que los cañones cargan yo creo que depende del tanque y pues bueno nos dice que es una victoria 110 de xp y 17 mil pesos si nos fuera de bien en la vida real para ganar 17 mil pesos pero bueno y se desarrolla un carro nivel 2 ok perfecto nacionalidad francesa carro 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 perdón es que traigo aquí los brackets carro de nivel 2 si es que batalla están con los brackets y lo que te cuento ok nos presentan este carro esta medio curioso de la torreta eso si esta medio curioso compra un carro para añadir a tu garage ok compramos costo barato chinga ya no vi en lo mero la verdad pero fue barato y volver al carro nos dicen que batalla libra una batalla en carro de nivel 2 ok vamos a hacer eso a ver que pasa le dicen carros pero pues son tanques no en realidad pero bueno vamos a hacer vamos a ver hasta donde llegamos la idea es que ustedes conozcan un poquito de lo que vamos a estar transmitiendo en estos videos y jugando claro vamos a tener partidas de todo yo creo que pues conforme vayamos desarrollando los tanques va a ser como nos va a ir ustedes díganme en los comentarios si piensan que sea bueno que invirtamos en el carro francés es que le dicen tanques muy bien pero en cuestión bien de gráficos porque en la torreta miren nada más ustedes o comentenme que les parece que que les que se imaginan al ver la torreta de este este tanque pero bueno vamos a ahora si que es otro otro escenario ahí se ven las el fondo de las torres y las torres de las montañas a ver de aquí tenemos un no sé si es verdad no pero vamonos aquí aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver escoramos nada vamos a detrás de él ser y despues si 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 a mí me gusta la puta este chido ha repelido nuestro disparo tiramos nada esto les digo a veces les hemos dado pero acá tenemos otro vamos a ver este está dando la espalda bueno al menos le disparamos vamos a darle otro y que buena gente si les dimos vamos a tirar y no fue nuestro ya tenemos otro vamos a ver nos quiere guerra no importa no importa lo que si es que le voy a ir de frente para que el blindaje ayude solo les hemos golpeado por fuera falta menos falta menos ah se travesó no otra vez falta uno falta uno aquí lo que hice es aplicar los de la camisa vamos a aplicar de lado derecho y aquí que es como que y hemos acabado con el eso es así con esta oh pero aquí acelerado a ver si me no le di un temán pero a ver si no me siento un temero necesito la mano oye oye este es el que resiste oye es un besito me recordó mucho esa frase pero vamos a ver no es que le volvió a fallar no puede ser señores es que se están moviendo la suspensión está dañada uno más como este y acabaremos con ellos y ya nos cerramos oh no es significativo les hemos dado vamos a dar vamos a poner ayuda con su armadura del lado derecho tenemos ya le di carga carga y vamos creo que si fue nuestra vamos a ver cuantos destruimos y quedan emocionados así que vamos hay que ayudar hay que ayudar no no puede ser le falle le falle impresionante ya le dimos fue bueno pero quedó listo esta es nuestra y con eso si se fijan ya terminamos la partida le dije que del lado derecho te presentan varios menores el cual vamos a ver más detenidamente en el siguiente video y ganamos destruimos tres eso es bueno y ganamos 690 de XP por dos dice y 1852 esos son monedas del juego perfecto es una victoria dice compra un carro de otra nación oh perfecto seleccionaron las naciones les estoy sincero a mi me ha gustado mucho reino unido así que vamos a agarrar a reino unido los carros ligeros son vehículos de nivel inicial siguiente ok los carros medios tienen mejor rendimiento en velocidad siguiente ok y los carros pesados tienen un blindaje grueso ok perfecto los cazacarros son capaces de causar fuerte daño con un solo disparo perfecto selecciona carro nivel 1 listo y comparar cero pesos no cuesta nada porque yo creo que es el primero que te dan perfecto ya es nuestro y ya lo tenemos felicidades has completado el entrenamiento básico suerte en el campo de batalla afirmativo pues perfecto raza hasta aquí nos vamos a quedar gracias si te quedaste hasta esta parte del video deja tu like deja tus comentarios vamos a tener más videos este es el primero de muchos y vamos a estar analizando cada detalle de este juego de world of tanks y bueno son muy buenas las gráficas pero bueno nos vemos en el siguiente video gracias espero que te haya gustado deja tu comentario tu like suscríbete si es que te gusta y quieres ver más tanques déjame en los comentarios que tanque te gustaría ver y bueno nos vemos hasta la próxima muchas gracias y cuídate mucho gracias